Desde el primer momento el Ministerio de Educación ha apoyado todas las fundaciones como esta de Puertas Abiertas para impulsar el trabajo de nuestros jóvenes. Todos nosotros aquí emocionados porque ellos sigan haciendo su trabajo y que quedemos muy bien y que el trabajo que se hace sea por nuestro Panamá. ¡Gracias!